Bueno, bien, qué gusto es reencontrarme con ustedes para poder hablar acerca de un tema de trascendibilidad en el tratamiento de las personas. Trata de el parafraseo. Técnicamente hablando, el parafraseo constituye una forma de comprensión sustancial del texto, porque el lector tiene la posibilidad de reorganizar la información en sus propios términos, a su manera, en su forma de comprender. Esta cuarta clase de comprensión de lectura, obviamente correspondiente a esta semana número 4, es de gran ayuda. Es tan útil para el tratamiento de todos los textos en sus manifestaciones diversas, en sus formatos diferenciados. Asumiendo, entonces, que el parafraseo constituye un mecanismo por el cual damos a entender y lo entendido y nuestros propios términos, hay que sublinear en todas las formas y en todos los mecanismos, sus mecanismos que puedan existir. Si el texto me dice, ah, ¿es posible decir lo mismo? ¿Sí o no? Veamos. Para eso, podemos observar diversos mecanismos a partir de nuestro propio material, en la página número 22. Dice, en el primer texto, página 22. El profesor de medicina, John Swanson, plantea que los cambios globales incluyen en la propagación de las enfermedades. Un profesor plantea que los cambios globales incluyen en la propagación de las enfermedades. Aquí tranquilamente podemos establecer una modificación de cierta palabra en la extensión gramatical, convirtiendo probablemente de sustantivo en verbo o de verbo en sustantivo, que son las palabras más semantizables. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? El profesor de medicina plantea que los cambios globales incluyen en la propagación de las enfermedades. Estamos hablando acá de los cambios globales. Estamos refiriendo a los cambios globales. ¿De qué manera podemos expresar lo mismo? Planteamos los cambios globales. Planteamos los cambios globales. En lugar de decir cambios globales, podemos expresarnos de esta otra manera. Cambios alrededor del globo. Entonces, en nuestro texto puede quedar de este modo. De acuerdo a John Swanson, un profesor de medicina, los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propagan. Bien. ¿Cómo se denomina este primer mecanismo para hacer el cambio de la función gramatical? Bien. Vamos con el segundo mecanismo que viene a ser el uso de los sinónimos. En el texto dice, un portavoz del gobierno norteamericano declaró que la crisis del SIDA representa una amenaza a la seguridad nacional. El anuncio se hizo después que en un informe de inteligencia se asegurara que las altas tasas de infección por VIH podrían provocar que se generalice una desestabilización política. Tantas palabras se han mencionado. Podemos escoger al azar alguna de ellas. Así que, en el parafraseo, podríamos utilizar un término equivalente. Pero vamos a considerar la palabra amenaza. Consideramos la palabra amenaza. Como dice en el parafraseo, voy a tener que decir un término equivalente. Un sinónimo de esta viene a ser peligro. Un sinónimo viene a ser peligro. Correcto. Bien. Vamos a ver con esta sinónima. Decimos. Un portavoz del gobierno de Estados Unidos anunció que el SIDA podría poner en peligro la seguridad de esa nación. Podría poner en peligro. Se sumó reemplazado la palabra amenaza por su respectivo sinónimo. Técnica número 3. Si la segunda es el listo de sinónimo, viene a ser la parafraseo más repliciente, más usado, más insistentemente utilizado. Ahora podemos expresar cantidades de manera diferente. Cantidades de manera diferente. Si, por ejemplo, yo podría decir, mira, en el año 2020, se dio el coronavirus en el mundo. Muchos años después, yo podría parafrasear y decir, antes del año 2021, se dio trabajo a conseguir. Este mecanismo de parafraseo es tan cotidiano en el toque, que las equivalencias pueden entender fácilmente. Expresamos entonces números y porcentajes de formas diferentes. La técnica número 3. Dice nuestro texto. Los grupos minoritarios en los Estados Unidos han sido golpeados con más fuerza por la epidemia. Los afroamericanos, que constituyen el 13% de la población norteamericana, representaban el 46% de los casos de SIDA diagnosticados en el año 1998. Vamos a escoger esta cantidad. Se refiere al 13%. Se refiere al 13%. Dice los afroamericanos, que constituyen el 13% de la población norteamericana. ¿Qué va a pasar si yo ligera? Menos del 15%. Si bien es cierto, pareciera que la expresión va a perder transición, pero, tranquilamente, es equivalente. No se puede considerar esta afirmación como falsa por denuncia. Yo podría decirme, en 1998, menos del 15% de la población norteamericana, estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero así es lo mismo. Recuerda que el intercambio en el orden de las palabras. El patrón sintáctico del castellano se organiza en base a un sujeto, el verbo, y el perspectivo, objeto. Pero eso es simplemente un patrón, no es un mecanismo de fuerza gramatical. Cuando nosotros reubicamos las unidades de una oración, generamos una oración hiperbática. Y las oraciones hiperbáticas terminan expresando lo mismo. Terminan diciendo lo mismo. Ahí vamos con el texto original. En esta cuarta trilga. Dice, Angev, en el año 2001, informó que la malaria mata a más de un millón de personas en los médicos. La gran mayoría de ellos, niños de la región subsahariana. O la nueva formación. Muy bien. Entonces, hay una fuente. Angev, la acción, informó. ¿Qué cosa informó? Informó esto. Que la malaria mata a más de un millón de personas en los médicos. Puedes dar de cuenta que la acción de la oración está organizada, sujeto, verbo, objeto, estatal, y en una circunstancia que tiene. ¿Cómo así podemos parasitar? Obviamente esto se puede reorganizar teniendo en cuenta un sostenimiento vital. Voy a tener en cuenta lo siguiente. La malaria mata a más de un millón de personas. Yo puedo reorganizar estas unidades y planteo las siguientes parámetros. Más de un millón muere a causa de la malaria y termina expresando lo mismo. Las unidades se han reubicado pero el ser humano tiene la capacidad de comprender plenamente lo que se le está diciendo a pesar de que las unidades sintácticas pueden ser reubicadas. Y eso justifica también de por qué hay lenguas que tienen patrones sintácticos diferentes. Por ejemplo, en el quinto, primero agitamos al sujeto, luego al objeto y finalmente el verbo. Pero terminan diciendo el mismo. Y yo le diga, mira, yo símbro a maíz y por ningún motivo voy a decir algo diferente al expresarme y decir, no es una cosa que se va a tratar de hacer. No es una cosa que se va a tratar de hacer. Entonces, estas unidades, ya de esta manera, terminan decidido. Vamos a la siguiente técnica que nos habla acerca del uso de diferentes pruebas en términos de exceso. Dice en el texto original que la enfermedad de Lyme es una enfermedad inflamatoria causada por una bacteria que transmite las garrapatas. Bueno. Y sigue diciendo que la enfermedad se caracteriza usualmente por un salchidrido, seguido por síntomas similares a los de la gripe que incluyen fiebre, dolor de las cuenituras y dolores de cabeza. Bien. Vamos a escribir un componente que dice que la enfermedad de Lyme es causada por una bacteria. Después de hablarnos acerca de la enfermedad de Lyme que es causada por una bacteria, nos habla acerca de que esta bacteria se encuentra en las garrapatas. Bien. Podríamos tranquilamente reubicar las unidades. Que si estoy hablando primero en el marco conceptual, donde me refiero a la enfermedad de Lyme, si estoy expresando su causante, que viene a la bacteria, y luego ubico y reconozco en la garrapata como su fuente o agente, podríamos reubicar las unidades y primero hablar acerca de la garrapata. Y bueno, la garrapata se pega y chupa la sangre. Y después hablo acerca de la enfermedad de Lyme. Y termino diciendo lo mismo. En realidad ya no es una modificación al interior de la oración, reconociendo, de repente, unidades para luego reubicarlas como hemos visto en el caso anterior. Lo que podríamos ahora reconocer es una modificación de escrituras dentro del proyecto. Entonces, si las primeras oraciones nos hablan acerca de la conceptualización y su posible definición en fin, la información ideológica, médica, histológica, luego hablar acerca de sus agentes o fuentes contaminantes. Y termino después reubicando esta subida. Eso significa que si las primeras oraciones me hablan de causas y de consecuencias, puedo reubicar y tener a hablar de consecuencias para al final hablar acerca de causas. causas y que terminaría diciendo exactamente lo mismo, puedo terminar diciendo exactamente. Muy bien. Siguiente mecanismo. Acerca del uso de diferentes indicadores y atribuciones. Acá, por ningún motivo se puede aceptar que la idea se transgreda, se arritere, la idea debe perdurar y permanecer, inalterado, debe permanecer distaca. Esta es la ecuación de ser, de paracacer, que desde tiempos muy remotos terminamos utilizando sinonimimos, equivalentes, terminamos diciendo esto de una manera diferente pero conteniendo la misma idea. Esta es la razón de ser de un paracacer. Y que los religiosos, por ejemplo, utilizaron en su momento la glosa. ¿Qué era glosario en texto? Me gustaría intentar decir lo mismo de una manera más cercana del tiempo de la relación, más entendible para este grupo. Que se pueda asimilar con mayor facilidad, en tal lo cual, el grupo social. Y esa es la razón de ser, del paracacer. Hay que decir lo mismo de una manera distinta. en palabras, cuando usa tu palabra, decir, podrás bien acopiarte de la idea, del mensaje, podrás apropiarte del concepto que te está dando. Bien, vamos a ir a esta técnica adicional, donde podemos buscar fuentes o atribuciones distintas para terminar diciendo lo mismo. Veamos, a ver. Dice en el texto, la enfermedad de Lyme es una enfermedad inflamatoria causada por una bacteria que transmite en las carrapatas, que son pequeños arácnidos, la sangre, que se pegan a los animales más grandes. Esto puede muy bien mencionarse en términos de una genia, en términos de una bibliografía determinada. Y si de repente hay una cinta de la cinta, podríamos utilizar ese mecanismo para su contención. Bien, a ver, vamos a leer el texto. Esta enfermedad pudo haber llegado a nuestras cintas de diferentes formas. Aseguró el veterinario Mark Waters en su reciente libro, Las seis plagas modernas. Bien, a ver, vamos a leer un extracto de esta primera parte, donde decimos que hay algo que está sin asignado, afirmado, o algo. Y después, ¿no? Esto asegura quién? Mark Walgar. Mark Walgar. Bien. Si esto asegura Mark Walgar, y no nos dice dónde, tendríamos que utilizar este supuesto vacío, para ahora mencionarlo en una fuente. Y es decir, como afectista en Big Garza, Mark Walgar, manifiesta que este enfermedad. Si no. Entonces, esta forma de parapasee, va a depender entonces de la fuente o aplicación que se le estarán a hacer. Cambio de estructura o conector. Arregla. Un cambio de conector indica que las ideas contenidas en las proposiciones se han modificado, se han reestructurado. A ver, en nuestro texto dice lo siguiente. Aunque solo cerca de una décima parte de la población mundial vivía allí, el África subsahariana continúa siendo la región más golpeada, representando 72% de la gente afectada con Biblia durante el 2000. Eso dice el texto que acabamos hablando. Arregla. El África. Dice. Aunque. La décima parte de la población vivía allí y la más golpeada. Estamos usando esta conectividad. Ahora. Que suele utilizarse en las dificultades en que se nos ha presentado una limitación, una dificultad, un obstáculo. Y que esa limitación y obstáculo está siendo superada, está siendo superada. Y esta es la razón de ser. Por eso es que se suele denominar como un confesivo. Que los problemas, las dificultades y las limitaciones ceden o conceden ante probablemente la energía, la decisión y la entrega que pueda mostrar el actuante la persona. Aunque la décima parte de la población vivía allí es la más golpeada. Parafraseamos. El parafrasear en este caso, va a indicar la necesidad de una conectividad diferente. Por ejemplo, podría ser 19 y 19. El 10% de la población vive allí. Sin embargo, es la población con mayor valencia, con mayor impacto. Y aquí podéis notar que hemos buscado la diferencia entre el uso de aunghi respecto al uso de sinandare. Respecto al uso de sinandare. Aunghi y sinandare. Bien. Finalmente. Esta es la última técnica que habla acerca de la conservación de la palabra clave. Esto puede muy bien sobreentenderse en todas las técnicas anteriores. ¿Qué significa? Significará que en el parafraseo debemos respetar y conservar a la palabra o las palabras clave. A las palabras de mayor importancia. Esas palabras no pueden modificar. Las alteraciones gramaticales, estructurales que se están proponiendo, no pueden alterar la licencia. Es decir, la palabra termática. Por ejemplo, ahora vamos a leer este texto. Nos dice lo siguiente. Que en el noreste de los Estados Unidos, las personas construyen sus hogares cerca de los bosques. Donde las garrapatas portadoras de la esquina del aire se pegan a los ciervos. Además, en África, los cazadores traen de vuelta la carne de los animales que los científicos creen que pueden transmitir el ébola. Una enfermedad por lo general fatal que causa hemorragias inocidas y víctimas. ¿Cuál es la palabra clave? La rapata, ¿cierto? ¿Crees que se puede modificar? ¿Obvio, mito, reemplazo? No. ¿Sabes lo que tiene condiciones? Es decir, 100% seguros. Tuve closis de repente. Puedo reemplazar por TBC y el aire ya se puede ver. Pero, de preferencia, debe conservarse. Esta es la última técnica. Hay que conservar la palabra clave. La palabra clave termina siendo Inalgerá. La palabra clave debe conservarse, debe mantenerse. Bien. En suma cuenta. Tenemos estas opciones de parapasee que pueden muy bien complementarse. Es decir, yo modifico estructuras, pero a la vez modifico algunas señalinas. La primera opción es el cambio de la función gramatical. Se dice Kantin, en mi parapaseo utilizo la palabra canción. Utilizando, obviamente, la modificación en la constatación del patrimonio. Duro. El uso de sinónimos. En esta segunda técnica, la sinónima es muy importante para actuar el tal de oxigenación a nuestro cuerpo. Y así pueda expresarse con mayor dinamismo. Y su pensamiento sería esa reflexión. Y se amenaza algo en el caso completo. Tercera. Puedo expresar las cantidades de una manera de prentesis. Tercera. El no alfile para nada la esencia del texto. O sea, si me dicen, ya tenemos 2.900 infectados con el coronavirus. Y, para fraseo digo, cerca a 3.000 infectados. Terminamos. Dicimos lo mismo. Acá, se habla del 13% y separatación, digo, menos de 15%. Bien. La cuarta propuesta es el cambio en el orden de las palabras. Significará que estas unidades pueden modificarse. ¿Cuáles son estas unidades? Básicamente pueden ser cuatro, ¿no? Hablo del sujeto, verbo, objeto, directo o indirecto y los signos pensados. Esta es la razón misma. Entonces, puedo modificar estas unidades generando expresiones interváticas. Expresiones que tienen cierto desorden gramatical, pero no desorden de pensamiento. Para eso, podemos utilizar ciertos signos de formación como una coma verbal. La quinta técnica que viene a ser el uso de diferentes estructuras. Esa ya tiene que ver con las superestructuras textuales. Estas superestructuras, por ejemplo, me van a entender, ¿no? Primero plantea el problema y luego opon tu solución. ¿Qué es el primero? Voy a conocer la solución y luego te presenta el problema. ¿Habes entendido lo mismo? Sí. Sin ninguna limitación. Seis. Es el uso de financiamiento. Esta técnica se utiliza en términos de fuente. Puede ser una fuente periodista. Yo lo he leído en un diario correo. Pero ahora mencionemos al periodista. Para paseo. La segunda propuesta es que el cambio de estructuras exige la modificación del propio conector lógico. El uso de esa conectividad puede alterar el orden de los componentes estructurales más y no la esencia que viene a ser la idea de la modificación de los componentes que estamos entiendo. ¿Pueden haber equivalencias? Por supuesto. Si utilizo una conectividad de causa, en mi parafaseo puedo utilizar una conectividad de consecuencia. ¿Cómo es posible eso? Puesto a eso dependiendo de lo que digan las personas. ¿Sí? Si una causa me conduce a una consecuencia, esta misma consecuencia puede conducirme a la causa. Terminamos el siguiente. Otro. La conservación de palabras claves. Eso es universal. Tenemos que conservar las palabras claves. ¿Bien? ¿Me gusta? El esquema que estamos tirando, para que lo puedas adquirir, lo puedas copiar, e incluir el otro.